Solo por cantar Saliré a buscar praderas Mi destino es volar Ir más allá Donde sentimientos van Siendo parte de un lugar Que espera Que le cante a su belleza Y su palpitar Panorama, canción Llévame a un buen lado Haz de mi canto una señal Panorama, canción Dejando su rastro Otras tonadas llegarán Solo por cantar Abre de intentar Quimeras Que me inviten a soñar Lo que vendrá En la voz que sonará Con su canto sanará Las penas Y al borrarse las espinas Quedarán detrás Panorama, canción Llévame en tu manto A conocer lo que vendrá Cantaré al mar y al sol Con los pies en alto Recorre la vida Recorre la vida Y el alma entera Te sonreirá Y sabrás del mundo Otro mirar En el bosque Gracias por ver el video.